¿Sabías que el 60% de los monos están en peligro de extinción? Esta mala noticia se debe a la devastación causada por la especie humana, según una investigación divulgada en Estados Unidos por la revista Science Advance. La caza, el comercio ilegal y la pérdida del hábitat son las principales amenazas que recaen sobre estos animales, producto de actividades humanas como la continua deforestación de los bosques tropicales, la construcción de rutas y la explotación minera. En los próximos 25 años, numerosas especies de primates que sobreviven en los bosques de países como China, Madagascar, Indonesia, Tanzania o la República Democrática del Congo, desaparecerán si no hacemos de su preservación una prioridad mundial. Los autores del estudio también destacan que la pérdida del hábitat de estos animales está vinculada a tasas elevadas de crecimiento demográfico y a la pobreza. Para La Nación, soy Angélica Ginés. Gracias.